aunque muchos se fueron en contra de Gemma cuando entró al desafío y empezó a hacer sus premoniciones esta vez parece que tendrán que dar la razón pues ella después de que su equipo llegara a la casa de quedar en segundo lugar les dijo que presentía algo muy fuerte luego vimos que la flaca y el Jan se fueron al cubo a hacer locuras se emborracharon y tiraron la casa por la ventana haciendo daños aproximadamente de 50 millones de pesos andrales de un ultimátum a beta y a gama les va a tocar reunir entre los dos equipos 50 millones de pesos para poder pagar la deuda y no tener que pasar dos ciclos obligatorios en playa baja dios mío santo Jan y la flaca la sacaron muy cara ahora muchos también en redes sociales están criticando a la flaca porque dicen que tanto que hablaba de black y miren ella hizo lo mismo lo cierto es que a Gemma le tienen que dar la razón porque ella dijo que presentía algo muy fuerte pero no sabíamos que era lo que iba a pasar yo quiero saber ustedes qué opinan de esto déjenmelo saber en los comentarios las cosas me me Gracias.